Muy buenas tardes para todos en este miércoles de frío, pero acá acompañándolo ya en Hoy se habla totalmente en vivo con los compañeros, hola nena, hola Ginita que he venido. Y estamos con nuestro Erwin querido, veterinario. También compañero de nuestro programa. Oye, 28 de junio ya pasó, el mes de junio se me... Se asoma julio diría los memes. Se viene julio y todos los memes asociados a julio que yo ya he visto varios. Por ejemplo, julio se viene peludo. Todavía falta julio entero. ¿Y eran entero? Es muy bueno. Están temprano para hablar de intimidades. Yo iba a comentar de que habían anunciado 20 grados, pero después de esto ya qué digo, ¿no? Oye, pero tú eres contento de que venga peludo. Tú eres contento de que venga peludo, claro, porque está peludo. Pero ¿alguno de julio que tengas en mente? ¿Algún meme de julio? No me acuerdo, ahora aquí tanto. Podríamos hacer un día de memes. Debemos hacer el día de julio. Todos los días. Cuando llegue julio deberíamos hacer un especial de memes, dice acá en nuestra editoria, pero hay uno que dice, julio se nos va. Julio se nos va. Ah, sí. Bueno, porque tiene varias interpretaciones. Es un presagio, ¿eh? Tiene varias interpretaciones. El que no se nos va es Chayán, que está de cumpleaños. Y vamos con todas las chicas de Calipso, a ver que más tarde vamos a estar sacando esos temas. Oye, tenemos un público especial. Chayán, Chayán. Luis Miguel, Luis Miguel, Luis. Ah, no, no, me desubiqué, me desubiqué. Pero si tú vienes vestida como chica de Calipso, saludar a las chicas de Calipso que están de... Vamos a estar celebrando el cumpleaños de Chayán, por supuesto. Está más lindo que nunca lo trae, estuvo en el matrimonio de Lorele Ponce, su sobrina, que está más lindo que nunca realmente, pero ahora... ¿Tú estuviste en el matrimonio con Chayán? No, estuvo, su sobrina estuvo de... Ah. Se pasó y él fue al matrimonio. Es que sosorba, chiquita. Es que habla bien, por mi querida. Es que Chayán deja así. No, espérate un poco, espérate un poco. Pero Chayán... Yo conocí a Chayán igual. Yo también lo conocí. Yo tuve la oportunidad... No, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Calipso. Tengo dos veces a Chayán y es, además de estupendo y además de talentoso y además de que se musica lo máximo, ¿por qué eres tan envidiosa, Yamila? ¿Por qué eres tan envidiosa, Yamila? ¿Te van a invitar a Calipso? Chicas, ¿se acuerdan que yo trabajaba en la FM2? Y a mí me tocó entrevistar a Chayán y Chayán, además de ser talentoso, guapo, estupendo, mucho ritmo, es un amor, es simpático, es humilde, es afable, se deja entrevistar, no como otro... ¿A qué huele? Nena. Huele bien. Huele bien. Sí, porque... ¡Chiquilla, huele bien! Huele a Caribe, ¿no? Huele a Caribe. Negro sabrazón. ¿Y cómo? ¿Cómo te... Nada. Es como la versión AliExpress, Gino. Oye, pero... Ya, ya. ¿Siempre tirando mi papá? ¿Sieis que Yamila te estáis ganando? Sí, terminar este mes el programa. Y se va Julio y se va Yamila. Se va Julio y se va Yamila. Ya, ¿cuál es tu mentira? ¿Cómo te relacionaste tú con Chayán? No, pero yo lo mío fue más flaite, porque yo trabajaba en una línea aérea, haciendo check-in, y vienen y me dicen como hay que despachar todos estos equipajes. Y había mucho equipaje, mucho sonido, mucho... Y yo le digo, pero esto no se puede, despacho, y yo le digo, ¿cómo es esto sobrepeso? ¿No se puede? No, pero es que estamos despachando a él. Ahí tienes tu plata. Me muestran Elmer. Elmer. En el RUT. Y veo la cara de Chayán. Y digo, mentira, que se llama Elmer. Ay, no sabía que se llama Elmer. Elmer es el... Elmer que todos creemos. Sí, me dice él. Y yo, si vos me sacabas una... Me llevás de sacarme una foto con él, yo te subo todo esto. Así que me llevás, me saqué la foto y subí todo el sobrepeso. El labio no se cayó de esto, mirá. Muy bien. Pero bueno, todo muy simpático. ¿Qué pasó con Chayán cuando te sacaste la celtita? Acercaste, lo tocaste, lo abrazaste. Yo me hice la dolobu y le pasé la manita en el pello, así como tocar los pectorales, ¿ah? Ay, sí, digo, si hay tanto hombre mano larga, ¿por qué una no podía ser mano larga? Por lo menos fue para arriba y no para abajo. Ay, pero ya me... Ya por Dios. Pero bueno, vamos después a contar muchas más anécdotas de Chayán, porque ahora, como hoy se habla, sabemos que somos, como siempre decimos, un programa de entretención, pero también estamos a la hora de la contingencia y no podemos hacer caso omiso con lo que está sucediendo en el centro sur del país. Y claramente después de que han pasado esta lluvia, esta catástrofe tan terrible que hemos vivido estos días, quienes han sido víctimas silenciosas han sido los animales. Pero que gracias a Dios siempre existe gente, héroes, anónimos, bomberos, vecinos y muchos más, que han logrado rescatar a muchos de ellos. Y hoy estamos con Nico Gutiérrez desde Coltauco. Vamos a estar en un ratito más, me dice acá la Dire, con Nico desde Coltauco, con un par de casos de rescate. Sí, Yami, es que hemos ido conociendo, porque tú decías un poquito de aquí, integrar también a Erwin, que está con nosotros. Esto de que quizás antes eran más anónimos, hoy día yo veo que hay mucho más preocupación, no solamente por las mismas personas, por los rescatistas, sino también por la misma gente, por la ciudadanía, los medios de comunicación, de ver lo que está pasando con los animales. Hemos conocido historias súper dramáticas, pero también historias de animales que se han salvado, incluso ese perrito que se salvó hace poco, que ya tiene un hogar, exactamente, el de olivar. Entonces, la verdad es que uno ha ido siguiendo con mucha detención todo lo que ha pasado con el rescate en esta emergencia tan dramática, ¿no? Sí, Don Manuel, yo creo que justamente hay que centrarse en eso, un poco reconocer, ¿verdad? Si bien hay hartas cosas que falta hacer, que estamos al debe, que tienen que haber estrategias, que se tienen que poner a rodar ya lo que se ha aceptado con respecto a cómo actuar con los animales en tipo de estrategia, perdón, de emergencia. Hay algo que siempre aparece y que yo creo que nos identifica como país, que somos enormemente solidarios, no solo con los seres humanos, sino que también con nuestros animales. Hemos hablado ya de sobra un poco para decir que sienten también, pero la gente, todos, incluyendo este programa, y ahí llevo un reconocimiento para hoy se habla, a todo el equipo, ¿verdad? Están enormemente comprometidos con lo que significa la causa animal, la causa del bienestar animal en todas sus acepciones. Entonces, creo que es súper bonito poder decir, aunque sea triste lo que está pasando, poder decir de que sí, tienen atención. ¿Y qué pasa con los animales? Como uno siempre trata de interpretarlos, ¿no? Desde cómo se mueven, hasta los ruidos que pueden hacer. Sus ojos. Claro, porque nosotros de inmediato reaccionamos a una catástrofe, es nuestro instinto, y tenemos la capacidad de reconocer cuando estamos en peligro. Pero, ¿qué pasa con los perritos, en este caso, que hemos estado viendo, o gatos que de repente se han lanzado al agua cuando van corriendo el río? Caballos, cerdos, vacas, todos. Claro. Y, perdón, para complementar la pregunta de Gino, que si se puede volver a poner el video de recién direct, porque es súper importante también lo que hicieron los recatistas, por ejemplo, saludando a este perro, en la forma que se acercaron a un perrito que estaba muy asustado y que los quería atacar. Claro. Acá. Es súper importante ese video para que las personas que aún están rescatando animales sepan cómo, de qué manera abordarlos, Erwin, también. Claro, porque están muy estresados. Justamente el otro día fue, antes de ayer que estuve acá, ¿verdad? Cuando hablábamos de los ojos de dolor y todo lo demás, el ojo de estrés para poder reconocer un poco animales que no son nuestros. Porque ese día, yo le di algunos tips, cualquiera que tenga animales va a saber, oíste, el animal está estresado, o sea, lo veo distinto. Pero cuando estás rescatando animales que no son tuyos, que no los conoces, ¿verdad? Hay que tener harta precaución y ojalá estar asesorado. Y allí, las organizaciones animalistas, ¿verdad? Son bastante responsables porque tienen siempre algún médico veterinario que los ayuda. Hay cosas que considerar. El perro puede morder, ya porque lamentablemente está ya tan estresado, ¿verdad? Está tan angustiado por lo que está viviendo, está tan con sensación de peligro de muerte, que evidentemente no va a poder reconocer realmente la ayuda. Entonces, en ese momento, lo ideal, ¿verdad? Es que el acercamiento sea muy paulatino y poder evaluar un poco lo que decías tú, cómo es la conducta. ¿Qué se da? Entrega confianza, trata de acercarse a ti, hay que hacerlo con cuidado. Y en el caso este en particular, ¿verdad? Donde era más difícil fueron más de una persona si se fijaron con guantes y todo lo demás. No es experto, además. Era mejor que los pescadores. Evidentemente, son expertos. Para eso es importante, el bombero recibió capacitación prácticamente de manera voluntaria por parte de algunos médicos veterinarios en cuanto a esto. Pero para las personas, por ejemplo, acá son pescadores, como decía Gino, y ellos, mira de qué manera inteligente se acercan. Ni siquiera yo, que tengo animales, me hubiese sabido cómo acercarme a un animal que está tan interesante. Es que uno se desespera. Porque uno se desespera porque quiere sacarlo rápido del agua. No es lo mejor. De hecho, en algunas situaciones menos traumáticas o menos dramáticas pasa que la gente termina mordida. Entonces, es importante considerar lo que ustedes están diciendo. Acérquense paulatinamente, ¿verdad? Con los brazos abajo. No se agazapen inmediatamente, no se agachen inmediatamente frente a ellos. No pongan su cara frente a cara a cara con el animal tampoco. Siempre la mano primero, como lo hace el pescador también. Sí, mira. Poner la mano y después lo empieza a acariciar. Eso es algo que se hace, ¿verdad? Pero tampoco es como llegar y acercar la mano. Primero ponerla así es mejor que así. ¿Ya? Móstralo a cámara. Perdón, así es mejor que así. Y abajo. Porque si uno va desde arriba, que es lo típico para acariciar la cabeza, el perro no sabe con qué intención vas. Pero lo ideal, como te digo, es hacerlo muy paulatino, independiente de lo urgente que sea lo que tenemos que hacer para que podamos leer un poco en el animal si está tranquilo, si nos está mirando, si mueve la cola un poquito, ¿verdad? Si ya él se acerca a ti y obviamente el refuerzo con el alimento, ojalá un alimento que sea atractivo, va a ser siempre bueno. Vamos a estar, bueno, vamos a seguir también con este tipo de información que es muy útil en estos momentos y ya estamos conectados como habíamos prometido con Nico que está desde Coltauco con una amiga de la casa muy especial. Nico. Sí, a mí tú lo has dicho, seguimos siguiendo, intentando seguir de cerca lo que ha sucedido después de esta emergencia climática el último fin de semana. Volvimos a Coltauco, esta es la realidad, sí, Coltauco sigue intentando pararse después de lo que ha sucedido, sigue en las calles con mucho barro, siguen todos trabajando, intentando hacer una limpieza para poder levantarse como lo hemos estado viendo durante todos estos días. Pero como tú decías, estamos con una amiga de la casa porque también el tema animal es importantísimo en este momento. Estamos con Sonia Urruti de la Fundación Ayuda Callejero. Sonia, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos justo acá. Eso, cuéntame por qué están acá, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nosotros veníamos hoy día camino cuando me contactaron justo ustedes y teníamos programado hoy día un día de rescates, de rescates. tenemos alrededor de 15 animalitos que nos vamos a llevar entre mamás y cachorros, entre perritos adultos y cachorros. Trajimos algo de alimento porque ya nos conseguimos 10 toneladas de alimento. 10 toneladas. 10 toneladas de alimento con purina, así que vamos a venir entre mañana o desde mañana a entregar todo ese alimento acá. Si es que nos están viendo, yo sé que hay mucha gente que nos está viendo, necesitamos un camión para 10 toneladas para retirar un alimento de teno. Eso, mira qué importante. ¿Cómo ha sido lo que has visto tú hasta el momento, lo que has sabido, la realidad de los animales en esta localidad? Bueno, acá está un desastre tremendo. Yo me atrevería a decir que es más que cuando fuimos a los incendios. Yo creo que hay más animalitos damnificados, hay mucha más gente, el territorio es más extenso, así que se necesita mucha ayuda. Acá los chiquillos veterinarios vinieron el sábado, se llevaron un perrito que también está buscando casa, que su dueño se lo llevó a su familia y quedó abandonado. El abandono es tremendo. Nos cuentan las chicas de agrupaciones que están acá trabajando en terreno que la gente sacaba a los perritos en bote y los dejaba en la carretera. Entonces, para salvarlos, pero hay mucho perro desorientado, mucho perro que no tiene casa, que ya se perdió. Así que de verdad, nosotros recién estamos viniendo ahora a través de voluntarios, ya mandamos alimento, cerca de 1.300 kilos y ahora ya venimos nosotros a terreno desde ahora ya a canalizar toda la ayuda y por favor les pedimos a todas las personas que nos están viendo necesitamos hogares temporales. Nos vamos a llevar ocho cachorros chiquititos que necesitan hogar. Necesitan hogar. Bueno y comencemos, ahora venimos precisamente a hacer un rascate. Ahora venimos de sorpresa porque la persona, la agrupación de acá vino a pedirle a la perrita, a la perrita con cachorros y la gente no la quiso entregar. Entonces ahora venimos con personas del municipio, venimos con los veterinarios, porque en este caso tampoco tenemos imágenes como para denunciar, como siempre lo hacemos nosotros con la brigada de maltrato, porque no hay imágenes. Por lo tanto no sabemos en qué condiciones está, pero ya la agrupación fue rescatada a una perrita de la misma casa y es gente complicada que siempre tiene perros, que lo tienen en malas condiciones, que nos dijeron que las amarraban con alambre. Entonces sabemos que esta perrita con sus cachorros está en malas condiciones. Mira cómo está todo esto acá. Yami, te escucho. Sí, eso quería que nos pusieran en contexto que en estos momentos vamos a hacer un rescate en vivo que tengamos entendido que es una familia que ha sido denunciada en varias ocasiones por maltrato animal. Sabemos que lamentablemente hay vacíos legales todavía en la ley Cholito donde no tienen tipo de condena o no, uno no puede ir de manera, ¿no? Ahí alguien me puede ayudar un poco mejor a condenarlos. Hay que tener pruebas con videos, con clases. Para poner en contexto, Yami, les interrumpo un segundo. Vamos a seguir pidiéndole a Sonia que nos cuente un poquito más detalles de dónde vamos en este momento, pero te quiero mostrar un poquito cómo está la situación en esta zona de Coltauco. Esta calle no se puede transitar, hay calles cortadas, como yo les decía, hay mucho barro, la gente está, los vecinos están todavía trabajando en la limpieza de las casas, de las calles. Entonces, evidentemente, si es un sector difícil para habitar para las personas, también lo es para los animales, para las mascotas en este caso. Sonia, cuéntanos un poquito, bueno, ¿por dónde? ¿Vamos por allá? ¿Pasamos la vuelta o pasamos ahí por entre medio? Por acá, por aquí tendríamos que pasar por el... Está complicado. Vamos a lo largo. Mientras nos cuentas un poquito más detalles de... Tú me decías, es una familia compleja, no quiso entregar en una primera instancia, no quiso entregar a los animales. No, no, ya vino una agrupación de acá, del lugar, de la zona y no quisieron entregar a la perrita, ellos le sacaron otra perrita que estaba en la calle y de hecho tenía cachorro y le negaron a los cachorros y parece que están dentro de la casa los otros cachorros. ¿Cuántos, de cuántos estamos hablando? Son cinco, parece, y no sabemos si tienen más, pero sí hay cinco con una mamita. ¿Y qué decían? ¿Por qué no quieren entregar eso? ¿Ustedes llegan, ustedes entran? Porque la gente es así, la gente, aunque tenga a los perros en mal estado, es gente complicada que los prefiere tener en maltrato, los prefiere tener abandonados, sin alimento y no los entrega. Nosotros nos encontramos todos los días con esos casos, todos los días. Pero Sonia, hemos conversado... Sonia, este rescate va a ser con gente de la municipalidad, va a ser, no es que lleguen ustedes directamente, mediante gente de la municipalidad que está apoyando. Quisimos venir con una autoridad porque la verdad es que nosotros solo podemos tener muchas ganas, pero no sabés con qué te vas a enfrentar, entonces siempre lo tratamos de hacer con alguna autoridad. Nosotros siempre lo hacemos con PDI, pero acá es mucho más difícil con la contingencia, como te digo, no hay fotos, no hay video, por lo tanto yo no puedo mostrar algo que no tengo, entonces no sé si es un maltrato, ¿no? Pero sí, ya nos reportaron, ¿sí? Sería bueno también si van a estar con una autoridad, aprovechar a también invitarlos, yo sabemos que ahora están pasando un momento muy difícil, pero cuando esto se recupera un poco, también hacer campaña en estas zonas que son un poco más rurales también para que se chippeen los animales. Creo que hoy, por hoy, después de esta catástrofe, si hubiésemos chippeado en esa zona más animales en toda la zona del centro sur, hoy podrían mucha gente, muchas familias que han perdido su animal ver dónde está o ver si claramente está con vida o no, ¿cachai? Porque como tú has dicho recién, como que hay muchos animales desorientados y todo, perdidos, creo que falta mucho todavía conciencia en hacer campaña para chippear a los animales, es súper necesario el encuentro. Ese es el objetivo. O sea, claro, falta mucha conciencia y falta mucha, mucha... Ay, miércala, esperamos. Cuidado. Un segundo. Cuidado con ese barro que ayer ya veíamos que está muy complicado para caminar. Ayer ya sufrió las consecuencias. Oye, pero acá estamos cruzando varios temas, ¿ah, Erwin? Uno tiene que ver, bueno, precisamente con esta denuncia de maltrato que la Sonia nos estaba comentando, nosotros ya hemos hablado antes con Sonia, Sonia, incluso había gente que mantiene los animales en cautiverio para poder reproducirlos, no sé, uno no sabe finalmente cuáles son los fundamentos, las razones de una persona por tener una camada, ¿no es cierto?, de perros en este caso en pésimas condiciones, pero también está la otra situación que es lo que estamos mirando hoy mismo mientras viene encaminando el Nico con la Sonia que es las condiciones en las que está hoy día Coltauco y me imagino cuántas mascotas están en esas mismas condiciones porque al final hay un montón de mascotas que están en la calle. Junto con saludar a Sonia porque nos conocemos, la Fundación Ayoga Llejero hace una tremenda labor y también reconozco allí a dos grandes amigos que son Claudio Cafati y Sanomé Jaque que son de la clínica Cafati Aguilar que van apoyando siempre a la Fundación y eso es súper importante porque son dos temas aparte pero que se cruzan como dices tú, uno es lo que estamos viviendo ahora pero que también se vería enormemente ayudado si es que este chipeo existiera desde antes para que la gente responsable, no es el caso ahora que estamos viviendo probablemente, si se encontraran con sus animales. Uno de los problemas más grandes que tuvimos en el año 2008 por el desastre de Chaitén fue justamente ese de que la gente no lograba reencontrarse con sus animales porque se habían ido de Chaitén sin ellos y después, dos meses después, los animales estaban llegando a Puerto Montt gracias a una acción de la ex ministra de la CONAMA Ana Aníbal Obrearte y el tema importante acá es este, cuando haya algo como esto, independiente de lo que está sucediendo ahora, por favor, no hagan funas, no suban las pruebas a las redes sociales, vayan inmediatamente, ojalá con la ayuda de Fundación de Ayuda Callejero quien los asesore, inmediatamente a la PDI, a la Fiscalía, a Carabineros, porque si no, ponen sobre aviso al que está cometiendo el delito. Y también, bueno, eso cuando uno detecta que hay algunos animales en peligro por una mala tuición, de forma súper irresponsable como lo que nos estaba contando recién Sonia, pero también yo creo que es súper importante reaccionar a lo que estamos viendo en vivo y en directo, o sea, Nico y Sonia casi se caen sin darse cuenta de que había un hoyo, imagínense los perros o los gatos o cualquier tipo de animal hemos visto rescates de vacas, de caballos, de todo, entonces también estar alerta porque uno lo que ahora está preocupado es recuperar su casa y puede descuidar a los animales y ellos están súper expuestos a vivir este tipo de situaciones que acabamos de ver que un ser humano puede salir súper fácil pero los animales la prevención es vital si un caballo meten una pata y en un hoyo está condenado o sea, todos saben que hay una conspiración Nico, van con gente de la municipalidad porque hay un protocolo que finalmente permite que esto sea así y nosotros finalmente vamos como testigos de esto si claro Sonia venimos con gente de la municipalidad porque hay un protocolo para realizar este tipo de o sea el protocolo sería que se hiciera la denuncia porque se hiciera la denuncia por maltrato animal a través de la abidema también se puede hacer a través de la municipalidad y bueno el protocolo es que vengan que se investigue que se constata la flagrancia que hay un maltrato hay que retirar los animalitos si el tema es que este rescate fue como bien improvisado porque no teníamos tiempo de hacerlo a la PDI acá se unfrío el terror entonces no tenís tiempo de pensar imagínate esas guapas quizás como están pero parece horrible ahí viene saliendo gente acá estamos en la casa muchachos esta es la casa teníamos la ubicación nos demoramos a encontrar la casa en particular esta sería la casa y ahí van a comenzar a conversar en este momento para realizar este rescate del que hemos venido hablando creo que es necesario que se adelante los vacíos que hay en la ley Cholito porque esto no puede seguir sucediendo tiene que haber una condena ahí está la declaración venimos a ver una perrita que tienen ustedes con cachorro lo que pasa es que nosotros queremos rescatar esa perrita porque nos dijeron que no estaba en buenas condiciones nosotros ya tenemos una hermana de ella y con dos cachorritos entonces nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los cachorros más la otra mamá porque obviamente sabemos las condiciones que están ustedes sabemos lo que están pasando nosotros somos una fundación de rescate animal y preferimos obviamente si ustedes no autorizan que quede con nosotros mejor y la mamá también es que no nos podemos llevar solamente los cachorros y la mamá eso lo critico yo porque la perrita es mía yo la he cuidado hagamos una cosa yo me llevo a la mamá con los cachorros le doy a los cachorros una opción la esterilizo y yo se la vengo a dejar después esterilizada no tengo problema de hecho ustedes tienen más perritos ya bueno vamos a dejar alimento también pero yo me comprometo a traerla después esterilizada Erwin aquí hay un buen trabajo psicológico también por parte de quien está teniendo los animales quizás él puede tener la mejor intención y quizás solo nubla y no se da cuenta de cómo los tiene él quería proteger a su perrita que probablemente lo ha acompañado durante mucho tiempo pero no la tiene utilizada no estoy de acuerdo porque ella acaba de decir Sonia acaba de decir que los perros los tenían que los ataban con alambres que los tenían en mal estado son personas pesantes que tienen que entender que eso es maltrato está argumentando hay algunas cosas a ver no sé si lo podemos escuchar sí porque estaba en malas condiciones los perritos también se los llevaron justo estaba pero están todos los otros cachorros acá estos los tengo yo de la perra mía ¿me entiende? porque esa yo la protegida es mía esa perra tenía dos cachorros nomás ¿y la otra perrita de quién era? ¿cuál dos cachorros? la otra perrita que se llevaron tenía dos cachorros se encontraron con dos cachorros y dos las niñas ¿qué perra me está hablando? la otra por la hermanita de ella muécharme la para ver si ah que tengo ocupado ¿los tienen ustedes? sí y están amamantándose con la perrita aquí es imposible no porque acá está la otra perrita con otro cachorro porque esa perrita salió y los cachorros los venían los caras de veterinario si usted viene aquí a hablar si tiene bases para hablar está bien venga y me dice esta es la perra llévese los perritos y esta es la situación pero usted me está diciendo que los que tenían que vinieron son los mismos de la agrupación si yo vengo ahora porque las niñas de la agrupación están llegando como que aquí los perros están más cuidados y como que la mente está choresa y no es así porque aquí yo no estoy porque usted me está llegando aquí como situaciones esto es lo que está sucediendo en este momento antes de que sucediera esta discusión finalmente el dueño de casa decía había aceptado pasarle a los cachorros y a la mamá de esos cachorros para poder amamantarla bajo la condición de que precisamente ella sí le parece que después se pusieron a hablar de la hermana de esa perrita con otros cachorros entonces lo que están llegando a cuerdos finalmente es que se pueda llevar a la madre de los cachorros con los cachorros para poder seguir amamantándola y Sonia le dice que después ella se compromete a venir a dejarle a la mamá de los cachorros acá finalmente lo que está haciendo en esa discusión ofrecer una ayuda un poco lo que decía el Gino probablemente él siente que es su perra que bueno independiente de que uno pueda tener la percepción de que está bien o mal cuidado dame un segundo pero finalmente lo que se necesita aquí es poder salvar a esos cachorros esos cachorros no pueden sobrevivir probablemente si no están amamantados y lo que se le está ofreciendo a esta persona es poder volver a entregarle a esta perrita pero siempre y cuando uno también pueda certificar como dice tú Yamila que no va a volver a ser maltratada porque ese es el otro tema pero de hecho Erwin acá ahora las imágenes del cachorro y mencionaste algo recién si evidentemente ese animal tiene el abdomen abultado que es típico de animal desnutrido que debe estar parasitado que no está bien cuidado pero hay algo importante también que se menciona acá nosotros no sabemos realmente mientras nos hagamos de investigación para ver si esto va por el lado penal de la ley 21.020 que es la que llamamosle cholito a mi no me gusta que le llamen así verdad porque es conocida así que se entiende pero hay una parte penal que tiene que ver con el maltrato animal y otra que tiene que ver con la tenencia responsable ya la tenencia responsable ya es un tema civil de juzgado de policía local donde se ven allí verdad las cosas que se deben hacer si es que se constata de que hay un problema de tenencia responsable porque aunque nos parezca verdad como de perugrullo verdad claramente si yo ato un animal con un alambre es maltrato cierto para mí que lo sé como un médico veterinario para la gente con sentido común en general pero algunas personas todavía dicen por ahí que la ignorancia o la desinformación es más mala que la maldad entonces muchos creen que con eso lo van a tener mejor para que no se escapen cierto para que no vayan a ser atropellados y ante eso claro la ley tiene que entrar a sopesar esto y a tratar de investigarlo de manera buena creo que hay que quedarse con la primera parte donde Sonia aborda muy bien le dice ok te ofrezco lo siguiente me llevo la perrita porque no pueden estar sin la mamá aunque podrían porque yo no confiaría obviamente podrían por la edad porque tienen un mes y medio así que ya pueden comer solo pero ellos con médico veterinario lo van a recuperar bien lo van a entregar en adopción y después le entregan a la perra pero esterilizada ahora Erwin hay un tema acá porque si como decía Sonia hace mucho frío donde están están con las inundaciones y todo uno si hace la denuncia lleva un tiempo sobre todo una zona de catástrofe como que pasa ahí porque los cachorros se pueden morir si ahora la denuncia quien no los quiere entregar digo no los entrega si lamentablemente esa es la falencia porque tienen que haber pruebas antes pruebas, testigos los testigos funcionan muy bien así que la gente que se quiera comprometer ante eso es muy bueno pero en este caso Puntetú él podría argumentar un montón de cosas oye están mal porque miran lo que estamos todos tienen alguna justificación por eso es tan importante de que la ley tenga reglamentos aplicables que sean fiscalizables y nosotros como médicos veterinarios cuando esta ley se estaba discutiendo para ser aprobada hicimos toda una tremenda respuesta de cuestionamiento de por qué no iba a ser aplicable lamentablemente no lo es no es una buena ley tuvo una buena intención pero tenemos que mejorarla mucho oye importante que existe una presunción de inocencia para todas las personas así que eso también hay que respetarlo y seguimos muy pendiente de lo que pasa en Coltauco Nico vamos a seguir contigo unos minutitos más pero hemos estado hablando de rescate animal hemos estado hablando de héroes anónimos estamos con una heroína que no queremos que siga siendo anónima está desde Gualañé Andrea Navarro que es de la agrupación Garritas Andrea ¿cómo estás Andrea? en contacto con nosotros por Zoom porque ella también ha estado a cargo del rescate de varios animales hola Andrea hola hola buenas tardes ay mira estás en Gualañé ¿cierto Andrea? a mí en traigo soy Garritas Andrea pero mi agrupación es Amigos de los Animales Gualañé Amigos de los Animales Gualañé y ahí estás ¿con quién? ¿cómo se llama esa belleza? es el chico el chico oye ¿cuál de las 20? ¿lo rescataron? ya trae un caballo saludas a todas y cuéntame un poco porque a ver no sé si el chico es tuyo rescatado cuéntame cómo es la situación vemos que estás ahí también con un caballo hermoso de fondo ¿cómo está la cosa por allá? no mal que lo que pasa que esta zona es zona agrícola y ganadera pues entonces aquí afectó netamente la agricultura pero se llevó todo o sea no hay nada 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 los animales también entonces era el chico vuelvo y iba acá en la parcela acá adentro que en la noche como las 10 o 11 tenía que venir a sacarlo junto con este caballito porque se nota que está embarrado oye Andrea entonces dígame que es súper importante el trabajo que ustedes están haciendo hoy sin duda que es el lugar más crítico de toda esta emergencia gualañé gualañé está bajo tierra o sea es de verdad una emergencia terrible lo que se está viviendo ahora y claro acá no es rescatar un perro un gato que uno está más familiarizado hay un caballo y quizás cuántas especies más están en peligro cómo están viviendo ustedes la situación ahora justamente con respecto a los animales nosotros nos íbamos a ganar un poco más abajo donde hay una unos vecinos tienen una chanchería habían como 80 chanchos de los 80 quedan 40 y están aislados no tenemos cómo sacarlos yo le mandé un video donde a un dron los vio que algunos estaban vivos estamos con problemas de comunicación porque estamos conectados a través de Zoom pero lo que usa es comida cuatro días que no lo comen eso esos mismos son unos vecinos Yaxo Álvarez y ahí están sin poder sacarse de ahí y no tienen comida y van a morir sin comida Andrea este contacto y nos están viendo de todas partes de Chile a través de las pantallas de la edición nacional para saber qué es lo que necesitan cómo les entregamos ayuda cómo somos socios de ustedes en esta situación tan extrema y tan difícil donde ustedes realmente han estado dándolo todo por ayudar a estos animales Nosotros ejemplos no hemos organizado acá no sé tengo dos veterinarias que quiero nombrar la Camila Donaire que se ha dedicado se dedica a caballos y Fernanda Figueroa que me han acompañado en las atenciones de perritos de caballos sobre todo porque esto está recién va a pasar una semana donde los caballos van a empezar con enfermedades respiratorias están con mucha hipotermia entonces esto está recién empezando y ayer Soledad Amparo Animal de Curicó nos donó 50 fardos para ir a dejar a Alicantén aunque nosotros también estamos afectados en nuestra zona pero hay que ayudar Oye estamos viendo ahí en nuestra pantalla tenemos agrupación Amigos de los Animales de Guelañé el contacto el teléfono no es cierto el más 569-907-56842 y en el Facebook también te encuentras como Garritas Andrea para que la gente pueda donar voluntariado Andrea dinero alimento ¿qué más necesitan? La empresa privada también que podría generar su aporte Ejemplo los privados como que nos desaparecen en estos momentos son los mismos los solidarios del pueblo nosotros los que están organizando ejemplo tengo un grupo aquí en mi huerta que son de la huerta que son no sé Sebastián Mauricio que me están ayudando Cati Hernández que me presta el camión para hacer charlado de los fardos ¿qué más necesitan Andrea? para ir a los chanchos eso comía para chanchos sobre todo sacar estos chanchos que están acá o sea no tienen cero posibilidad de sobrevivir bueno entonces algunos granjeros también que puedan prestar ayuda que pueda ser como en este momento de provisorio un hogar provisorio también para los chanchos y también dar una información que Colmebet indican que está abierta la cuenta de donaciones también que se puede hacer para ayudar a toda esta gente que es el Colegio Médico Veterinario de Chile vamos a poner un ratito la información con la cuenta ahí está el Colegio Veterinario se ha aportado increíble siempre lo dicen es igual sí pocas veces uno tiene el momento para reconocer pero de verdad que yo me saco el sombrero con la participación que han tenido desde el inicio de la emergencia han estado en terreno encima participando de forma anónima de repente está la televisión ahí para poder mostrar el trabajo entonces es importante que para que esto siga fluyendo ahí están los datos que tú decías agregar allí también de que el Colegio Médico Veterinario en general también tiene Colegios Médicos o Consejos Regionales donde también se pueden organizar que depende del Colegio Médico Central está el del Maule está el del Bío Bío está el de Ñuble donde la gente se puede acercar para poder organizar justamente la ayuda veterinaria yo quiero hacer un compromiso mío ahora justamente con lo que estaban hablando voy a verlo ahora después saliendo de tratar de hablar con las empresas privadas ahí yo sé que Agrobet Soetis Virbac algo van a hacer ¿verdad? y también me comprometo a generar un equipo de trabajo para poder ir a ayudarlos probablemente ya la semana que viene y estar ya en coordinación con ustedes y tratar de hacer todo lo que se pueda así es Andrea muchas gracias por este contacto también gracias por el tremendo trabajo yo creo que todas las ofertas de ayuda sirven ¿no es cierto? estamos poniendo ahí tu número de teléfono también el Facebook para que la gente se pueda comunicar con ustedes y evidentemente esto no termina aquí esta semana la próxima porque esto como decías tú es una emergencia que lamentablemente va a seguir así que toda la ayuda recibida es bienvenida mi amor la cara tenemos tenemos un acopio acá en la huerta que es para sobre todo fardo porque esto está recién tenemos muchos animales atrapados que está bajando el río que todavía están ahí muchos animales muertos que en realidad afecta a todos aquí la gente va a quedar sin trabajo porque la gente vive de eso de la agricultura entonces no hay tampoco queremos nosotros que traigan camiones y abastezcan para abajo tan rápido hay que empezar a guardar porque se vienen tiempos difíciles porque uno los animales la mayoría están acá al lado del río porque si hay un incendio ya el cerro se quema pero quedó ahí pero porque no hay pasto pero acá está el hospital al lado del río y no hay nada 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 Andrea pudieron salvar tratar de desviar ahora los ríos acá a los agricultores porque quedaron los brazos de río enormes entonces para que se recupere la agricultura va a costar mucho vamos a estar presentes André en todo lo que necesiten si de repente se organizan hay alguna nueva cuenta donde se pueda depositar para hacer compras invitar también a los privados como decía Gino a que se hagan presente también en estos momentos donde la gente así como han salvado vidas también necesitan salvar a sus animales muchos de ellos que sirven para generar trabajo para otros así que vamos a estar al tanto Andrea muchas gracias gracias por este contacto fardos necesitamos fardos fardos para animales grandes Erwin gracias gracias por venir y quiero ir con una pregunta ahí después me la contestan lo que pasa es que estaban por salvar una yehuita preñada que estaba aislada una yehuita preñada que estaba aislada yo los conozco ahí estaba Annie estaba Andrea un poco entonces quería saber eso pero quedarme con el compromiso que hice vamos a ver con la gente tratar de ir a apoyar porque necesitan mucha ayuda Erwin y acá nuestra pantalla siempre está a disposición la verdad es que yo creo que uno de los roles importantes de la televisión y la televisión pública precisamente es poder poner la pantalla a disposición en lo que hemos estado haciendo durante todos estos días a mí me dan ganas de llorar cuando veo imágenes como esa la verdad es que se necesita mucha ayuda y como lo hemos estado reflexionando esto no va a ser solamente esta semana o la próxima sino todo lo que queda de invierno así que vamos a estar súper pendientes y ahí está tu respuesta ahí está la yegua preñada que fue rescatada así que gracias a Dios dentro de esta catástrofe hay buenas noticias todavía así que Erwin gracias también por acompañarnos como siempre ahí está Ernesto en el camarín así que si querés oye me fui a cambiar después de ti yo pensé que me iba a ladrar no fíjate no porque lo dejé con caramelo fue una ternura a mí me parece reta porque lo dejé con caramelo bueno y quiero darles una bonita noticia porque en estos 80 años de Coca-Cola Chile quisimos ser parte de esta celebración comprometiéndonos por un mundo sin residuos y difundir las distintas iniciativas que son los deseos de futuro de Coca-Cola Chile ¿quieren saber más? vamos a ver este año Coca-Cola Chile tiene como meta recuperar 6.000 toneladas de plástico PET y en estos 80 años te invitamos a ser parte de un mundo sin residuos las botellas son 100% reciclables tapa, etiqueta y envase por eso cuando uses uno de estos envases asegúrate de dejarlos en un contenedor PET 1 si prefieres la bebida en lata aplástala y déjala en un contenedor de aluminio los envases retornables pueden ser usados hasta 12 veces en plástico PET y 35 veces en vidrio si eliges retornables eliges cuidar el planeta seamos parte de un mundo sin residuos junto a Coca-Cola Chile estamos de regreso en hoy se habla y tenemos nuestro Indisa Responde nos ha llegado la siguiente pregunta ¿qué debo hacer si mi hijo se quema con una estufa? ahí tenemos la pregunta y quien la responde es el doctor Leonardo Ristori jefe de urgencias de la clínica Indisa si un niño se quema lo que tiene uno que hacer es recurrir a un servicio médico aunque la quemadura sea poco profunda y no muy grave va a producir dolor y es bueno que el niño esté pensando en niños pequeñitos que son los que son un poquito más curiosos y se pueden quemar hay que dosificar adecuadamente el analgésico de acuerdo a su peso de manera que vale la pena recurrir siempre a un servicio médico ahora si hay una quemadura mucho mayor bueno desde luego si ya se empiezan a producir ampollas o cosas de ese tipo el chico debe ir al servicio médico de todos modos muchas gracias al doctor Leonardo Ristori jefe de urgencias de clínica indisa por esos buenos consejos y recuerden que ustedes también pueden enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales simplemente poniendo el hashtag hoy se habla tvn gracias indisa que estás haciendo que estás haciendo yo soy invitado si me hago lo que quiero nadie me manda aquí como que no tú ya eres tú ya eres parte de la construcción de este programa así que empieza no no es parte de la casa está de invitado nadie como Nechi guarde silencio Gino tenemos un tema que es un tema que tú vas a presentar en este programa si no me encanta porque hoy es un día muy especial es el día del orgullo y donde celebramos orgullosamente visiblemente toda la diversidad y esta gama de colores maravillosa que nos ofrece la sexualidad y estamos viendo imágenes de una marcha que se realizó este fin de semana súper multitudinaria una de las más masivas que se ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país con respecto al día del orgullo y para eso tenemos una tremenda invitada que ya está junto a nosotros Carolina Vargas que está con su libro y su libro lo dice todo a ver si nos muestran la portada porque es clarísimo me encanta me gustan los hombres y ahora me gusta una mujer ¿qué hago? Carolina ¿cómo estás? este aplauso te lo regalo y todos los que estamos acá qué rico hablar del día del orgullo a través de ti y a través también de esas palabras que plamaste perdona que se celebra además y se conmemora con manifestaciones en todas partes del planeta yo el año pasado tuve la suerte de ir a una marcha que se hizo en España hoy día habían varias manifestaciones que estaban convocadas en distintas partes del mundo así que esta es una realidad mundial no solamente lo que pasó el fin de semana que fue hermoso acá en nuestro país de hecho el domingo se conmemoró de adelanto digamos más de 180 mil personas a pesar de las lluvias del frío se presentaron estaba leyendo también un poco de cuando comenzó cuando empezaron las manifestaciones que en este país empezaron en el 73 con apenas 30 personas manifestándose por hacer legal lo que es el derecho de todos que es amar en libertad y nos encanta tenerte hoy acá nos encanta el título de tu libro también si a todos les gusta el título del libro la verdad ¿de dónde salió el por qué? ¿de qué se trata? contárnos un poco bueno primero para mí es un honor que me hayan invitado para el día de igual de la diversidad el mes de la diversidad porque en todo caso yo soy de la idea de que tendremos que estar orgullosos siempre la verdad seamos quien seamos y amemos a quien amemos independiente del sexo pero entiendo que estuvimos muchos años y ancestralmente para atrás también estuvimos muy reprimidos entonces un mes para celebrar bueno yo creo que es poco no sé así que no bueno perdón aparte que es tan lo hemos hablado otras veces acá en el programa esto de tener que celebrar no sé el poder amar a la persona que realmente nosotros queramos o lo hemos dicho varias veces ¿qué pasa si uno tuviera que decir oye salgo del closet soy heterosexual sería una realidad muy extraña tener que estar todo el tiempo declarando por sí o por no a quien yo he decidido amar y en el caso de las personas que son LGBTQI más sí lo tienen que hacer y finalmente termina siendo igual un tipo de discriminación ¿o no? exactamente yo también comparto igual que lo tuyo de hecho uno piensa también nosotros acá en el programa siempre citamos a la nena porque es la mamá de nosotros que es mamá una adolescente y siempre decimos ¿qué pasa si la mamá una adolescente dije estás sorda hoy chiquita siempre decimos ¿qué pasa si en el caso de que un padre en casa también puede estar viendo el programa y que tu hijo quiera liberarse en el fondo y quiera decir mamá soy gay o soy lesbiana o soy mucho más abierto de mente en el amor que muchas otras personas y que haya la libertad también de que los hijos puedan expresarse y comunicarse de que no haya esa discriminación como dice Elena o qué pasa si un padre por ejemplo el día de mañana decide a los 30 o 40 años de hecho leía que tu haces coach también para la gente que tiene orientación sexual tardía porque qué pasa si un padre también o una mamá se da cuenta que tiene otra orientación sexual y qué pasa también con su entorno tener que explicarle a sus hijos a los nietos a la familia ya no me gustan los hombres me gustan las mujeres por eso mi libro mira si es difícil plantarse delante de los papás cuando uno es joven o cuando uno es adolescente imagínate cuando es después tardíamente después cuando tú ya te casaste a lo mejor o no casarte pero a lo mejor tuviste hijos llevas una vida heterosexual atrás y esa siempre te va a pesar entonces cómo digo ahora que me gusta si siempre me han gustado los hombres por ejemplo en mi caso cómo lo digo ahora que me gusta una mujer cómo lo digo en el caso de los jóvenes para contestar tu primera pregunta yo creo que a los jóvenes les cuesta porque siempre en la casa de uno está como están como las frases de uy que lindo fue el matrimonio de tanto que lindo la guaguita de tanto uy que está ya amargada te hace falta un pololo ¿te das cuenta? muchas cosas culturales eso pero ya esto es obviamente la cultura es súper importante y tenemos un video que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con un experimento social miren vamos a ver las redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como hetero de mi ahora de mi equipo qué vergüenza menudo ejemplo para los niños ha recibido insultos simplemente por decir que le gustan las mujeres hoy hablamos con el primer jugador de la liga en confesar su heterosexualidad estamos en el año 2023 y todavía hay gente que vive en la caverna ayer sin ir más lejos escuchó un político que dice que hay que derogar la ley de matrimonio heterosexual a que esto jamás pasaría y por qué el otro sí una campaña una campaña una campaña excelente de un futbolista muy famoso en España donde claro se da vuelta un poco la situación no se podría imaginar que pasara algo así claro para que ustedes se pongan en el otro lado en el lado de la vereda de uno en el fondo entonces no lo encuentro todo maravillosa la campaña ¿qué fue lo que te pasó a ti? ¿en qué momento te enamoraste de una mujer? mira yo también tuve un giro sexual tuve un giro sexual a los 22 años yo siempre digo yo fui bien polola me gustaban hartos hombres entonces yo nunca pensé de verdad yo de hecho yo pensaba en casarme a lo mejor no tener hijos no estaba en mis planes pero de hecho me pidieron matrimonio dije que no porque no estaba enamorada simplemente por eso y no quería tener hijos no por mi orientación sexual que no sabía que venía después sino que por algo de opción que heterosexuales también optan mujeres heterosexuales por no tener hijos sí claro y es uno libre de hacer lo que uno quiera pero a los 22 años ahí fue mi giro y fue solamente ir yendo a una discoteca gay y ahí me di cuenta de que ya y ahí empezó mi historia pero eso fue el inicio de mi historia de ahí yo me involucré con mujeres casadas mujeres con compromisos con hombres y mujeres con hijos heterosexuales todas entonces yo yo me sentí en el fondo y yo decía sola o sea porque una cosa es ser de pasar de ser heterosexual a pasar a no ser heterosexual y después de tener toda esta relación y esta seguiría de arlacen porque no voy a decir cuántas las que me están escuchando a lo mejor ahí pero no voy a decir cuántas pero yo dije no tengo que ser la única esto tiene que pasarle a otras personas más pero claro cuando tuviste que decirle a tu familia no tuve problema no tuviste problema no y eso también pero para consejo de la gente de aquellos jóvenes que pueden estar queriendo o aquellos adultos también que quieren estar queriendo expresar lo que sienten ¿qué consejo darles? que lo hablen en total libertad que pierden el miedo yo tuve la suerte de que yo no tuve yo no tuve problema rechazo alguno nada pero yo entiendo de que eso es como es excepcional aunque no lo creamos es una excepción es excepcional pero yo le aconsejo que hagan lo que ellos sientan porque en el fondo uno siempre va va a vivir con eso y en algún momento va a salir imagínate yo había dicho que bueno a los 22 años tengo un hijo y después tengo el giro sexual tampoco pasa nada tampoco pasa nada no, pero no había escrito el libro oye claro hablemos del libro hablemos del libro Carolina tu libro sirve es una especie de guía inspira ¿de qué va? eso es lo bonito del libro también porque el libro es educativo lo baso en mi historia también en mi giro sexual en mis historias con estas mujeres también heterosexuales y es la historia de amor en el fondo que me resultó porque obviamente si una mujer me tenía como amante porque eso era hay que decir las cosas como son es muy difícil de que opten por uno sí, claro yo la tenía pero una decepción amorosa para ti yo tenía muy claro de que eran relaciones intensas y cortas y lo que pasaba contigo un poco el reflejo no solo de la sociedad chilena sino de lo que pasa alrededor del mundo de algo que una forma de amar que es castigada que es condenada oculta oculta entonces la tratan de vivir de esa forma y ahí la más víctima de esta historia finalmente terminaste siendo tú que lo querías vivir abiertamente como se tiene que vivir el amor digamos sí, pero claro pero uno no manda el corazón o sea si uno lo mandara o sea eso es porque también yo fui muy discriminada por las mismas lesbianas porque también me decían también lo digo abiertamente también decían pero por qué te metes en la pata de los caballos como si hizo acá pero por qué si tú eres linda eres soltera o sea que eres profesional y todo pero yo creo que ahí a diferencia de qué sexo seas o elijas tiene que ver también con el amor propio porque meterte en una relación comprometida habla de tu falta de amor propio finalmente de no valorarte lo que eres como persona yo tuve que también tuve que hacer todo un análisis mío también un trabajo una sanación no, ahí tengo una lista y ahí yo tres libros más o una Carolina adiós nosotros nosotros vamos a estar regalando tu libro lo vamos a regalar a través de las redes sociales ¿verdad? sí así que vamos a estar regalando tu libro y te agradecemos pero de todo corazón que hayas venido Carolina a contarnos un poquito más de tu experiencia de tu vida honestamente abiertamente porque estamos no solamente en este día del orgullo que ya se estaba conmemorando sino en este mes del orgullo así que gracias por estar con nosotros no y gracias también a ustedes y gracias también a los medios de comunicación que ahora también lo quiero recalcar que ahora se están abriendo a estos temas estas temáticas estamos viendo películas, series teleseries nacionales televisión abierta querida Carolina televisión abierta entonces yo digo por fin porque lo que estaba acostumbrada a ver era parejas de hombres pero parejas de mujeres y eso para mí es pero enormemente muchas gracias Carolina para despedirte gracias también a ti por llevar tu experiencia para agarrar este libro o tan solo escucharte en estos 10 minutitos y no es un grano de arena es una playa entera que está ayudando a muchos que están soy pionera y estoy dando el pin inicial para esto y de verdad y después ojalá siga otra persona y otra mujer y otra mujer porque de verdad nosotros somos lo único que queremos es ser felices igual que cada uno de ustedes igual que todos y no queremos que nos apunten con el dedo solamente por amar distinto gracias Carolina gracias por tu valentía Carolina yo les tengo un consejo porque si ustedes tienen pensado ahorrar pero ahorrar de verdad tienen que aprovechar las ofertas de la ruta del ahorro de Unimark pongan mucha atención detergente rinzo polvo variedades 2,5 kilos a 4,270 pesos ahorras 2,420 pesos además papel higiénico confort 4 unidades de 50 metros a 1,590 pesos sabes cuánto ahorras 1,260 Unimark el supermercado el supermercado de todo y está Nico que sigue en las calles de Coltauco y está bueno vamos a ver la información de que la perrita fue entregada ya con sus cachorros así que se lo pudo llevar a ayuda callejeros agradecerla a Sonia también voy a decir algo que no debería decir pero que no la devuelvan bueno y está gracias está Nico que está con un amigo de la casa el hombre que las hace todas con Luis Salamanca para darnos consejos útiles después de esta ayuda exactamente Yami seguimos en la Villa el Sol seguimos acá en Coltauco como yo les mostraba este es el panorama esto es lo que están enfrentando los vecinos de esta zona esto es la realidad de los vecinos de esta comuna de la sexta región a pocos días de vivir esta tremenda emergencia perdón todo mal todo mal ahí están los vecinos viste los vecinos se manifiestan a ver espérame espérame ya ahora sí dígame ahora se perdió todo acá yo no tengo nada ahora juntando calvoncito para calentar la casa para que se seque es lo que necesitan en este momento en este momento no tengo cocina no tengo gama no en la cama en la cama en la cocina todo eso si fueran a verme en la casa como la tengo que vivo ahí en la esquina es lo que yo les decía es la realidad que viven los vecinos y que se nos han acercado mucho en este tránsito que hemos hecho por este sector de la Villa del Sol precisamente para decirnos nos falta ayuda nos falta que vengan más voluntarios nos falta ayudar a limpiar todo esto para poder salir de este mal momento te escucho Elena ¿dónde están las autoridades Nicolás? ¿dónde están las retroexcavadoras? ¿dónde están las máquinas? ¿dónde está la ayuda de la municipalidad? más allá de los voluntarios que también se necesitan eso es precisamente lo que pide lo que nos han dicho toda la gente que se nos ha acercado a los vecinos hace poco un par de cuadras más allá hace pocos minutos los vecinos nos decían no tenemos alcalde aquí en Coltauco y nos decían ¿pero por qué? porque el alcalde ha hablado por los medios pero no ha estado acá donde tiene que estar finalmente es el reclamo de varios de muchos de los vecinos por lo menos de esta zona aquí en la Villa del Sol donde nos encontramos y nos decían necesitamos más ayuda necesitamos más voluntarios como yo les decía y por lo mismo hoy día quisimos invitar ustedes lo anunciaban a un amigo de la casa a don Luis Salamanca Luis gracias por estar con nosotros no gracias a ustedes la oportunidad de venir a a palpar este drama realmente es un drama yo creo que la televisión no te muestra ni siquiera el 20% de lo que significa vivir en estas condiciones y estar hoy día acá es un privilegio que además agradecer la oportunidad de ser en cámara lo que hoy día se necesita vienen las vacaciones yo sé que hay mucha gente que hoy día está pensando con el corazón lleno de cariño de amor ese corazón de oro para poder venir a regiones como esta se multiplican por cientos a lo largo de toda esta región digamos media de Chile en que me gustaría que pusiéramos un poco el acento no en estas personas que hoy día no están viendo televisión porque con suerte tienen electricidad muchas veces no tienen todavía agua potable el alcantarillado es un tema es un tema importante hoy día en todas estas regiones estas localidades que se están encontrando con esta triste realidad pero quiero como decía apuntar quizás a quienes quieran venir quiero quizás darme esos voluntarios esos voluntarios que piden los mismos vecinos que se hagan presente para poder ayudar mira efectivamente gracias a la experiencia que Dios me ha dado yo he podido estar en equipos de rescate incluso con bomberos pero hay tres cosas muy importantes cuando yo decido venir a regalar mi tiempo y mi fuerza hay tres cosas primero la preparación técnica ¿qué significa eso? el equipo de protección personal ¿qué es lo que persigue tener botas? que hoy día gentilmente el programa me trajo botas que son muy muy necesarias para trabajar en estas condiciones una bota que esté funcional una bota que esté en buenas condiciones guantes es muy relevante una muda de cambio porque el frío a esta hora ya empezó a calar los huesos y la humedad la humedad mira sobre todo el equipo de protección personal porque mira estuvimos conversando con gente y apenas yo caminé media cuadra me encontré con este tipo de realidades mira esto es una lata que tiene puntos filosos y con esto nos vamos a encontrar siempre y son peligros que van a afrontar los voluntarios que van a querer venir permiso voy a tirar y mira mira esto casi se confunde con una rama y es un alambre de púa entonces primero el equipo de protección adecuado guantes botas ropa lentes si es posible lo segundo que cada uno de los voluntarios tiene que tener es preparación ¿dónde voy a ir? ¿qué es lo que más se necesita? ¿necesito llevar agua para mí y para ayudar? necesito saber cuáles son las digamos los servicios que están útiles en la zona es decir si tengo un hospital una aposta un SAMU cerca mira aquí lo que está mostrando la cámara es la realidad dígame hola ¿cómo estás? sí Luis que súper buenas recomendaciones que están entregando porque yo creo que es una tapa del alcantarillado y que sigue saliendo agua y la desesperación va a seguir la desesperación va a seguir por parte de los vecinos de tratar de sacar o de frenar esa agua que está saliendo de ahí pero ¿qué pasa en la noche? en la noche cae el frío está mucho más intenso y por más que queramos que se dirijan albergues no van y esa conducta no la vamos a cambiar no podemos generar medidas para cosas que la gente no hace porque no van a abandonar sus casas porque llegan delincuentes a robarle las cosas que es bien simple ¿cómo duermen? ¿por la humedad? ¿de qué forma hay que abrigarse de algo especial para que al otro día no estén enfermos y sea aún peor esta problemática? mira Gino lo que tú me estás preguntando es una realidad no podemos cambiarla como tú bien dices la gente hoy día tiene todos sus enseres la mayoría de ellos que hoy día con gentilezas de los vecinos que están haciendo redes de apoyo se están facilitando las hidrolavadoras cosas de habilitar sus casas pero la humedad y el frío se apodera de todas las casas hoy día están apelando al carbón están apelando a la madera hoy día abandonar las casas es imposible ¿cuál es la recomendación? tener mucho cuidado con cuando yo prendo algún tipo de calefacción ya la unidad entre los vecinos es importante bomberos no está disponible mira lo dramático que esto bomberos está ocupado en tantas otras cosas que hoy día preparar y dar una atención especial a la hora de calefaccionarse es importante súper importante lo que tú mencionas es irrelevante y otra cosa más relevante que todo la preparación mental Luis porque si yo tengo las ganas si yo tengo el equipamiento tengo también que tener en la información de dónde voy y más importante saber a lo que vengo o sea a ver aquí no nos venimos a sacar selfie ¿ya? aquí no venimos a hacer historias de Instagram aquí vengo a satisfacer una necesidad de una persona que está sufriendo literalmente ya me tú querías preguntar algo si no cortito era saber si ahí en los hospitales que estén cerca de la zona están haciendo las campañas para vacunar por el tema se me fue la palabra perdón por las enfermedades si la vacunación es importante si me quiero anteponer un poco a lo que puede hacer pasar frío mucha humedad pedían para la hepatitis y vacunar exacto todo lo que pueda ser preventivo no tan solo por la operación invierno sino que también por las infecciones que pueda tener una herida un corte ojo con eso si yo vengo a ayudar hay que entender que no me puedo transformar a corto plazo en un problema adicional tengo que venir con toda la el ánimo de ayudar pero también de protegerse en primer lugar tú segundo lugar tú y tercer lugar tú porque no puedo transformarme en un problema que van a tener los vecinos en transportar un herido en un accidente en algo hay que tener extremo cuidado en venir a ayudar con todas las ganas del mundo pero al mismo tiempo cuidarse uno para poder brindar lo mejor de uno Luis te invito a que sigamos recorriendo la zona nosotros nos separamos nos volvemos a encontrar más rato para seguir mostrándoles esta realidad finalmente calles llenas de barro el agua saliendo como decía Luis hace frío ya se está poniendo bastante bastante húmedo hay basura en las calles que también es otra realidad súper súper relevante para los vecinos de Coltauco nosotros vamos a seguir moviéndonos por esta comuna de la sexta región y retomamos contacto en un ratito más gracias Nico gracias también a Luis Salamanca el llamado a Félix Sánchez que el alcalde de Coltauco estuvo reunido hace un día dos días atrás con la ministra de salud claramente hay una situación que es de urgencia probablemente en toda la comuna pero el llamado es también a llegar a esos rincones donde las personas realmente han estado solas enfrentando la emergencia sabes que nena uno ve las imágenes y no se ha hecho nada si no fuera por los voluntarios no hay mayor trabajo lo que se ha hecho en Coltauco ya la emergencia no pasó hoy día ya pasó hace dos días ya que terminó de desbordarse el río es una comuna pequeña de la región de O'Higgins tiene 220 y algo más kilómetros cuadrados 18 mil habitantes aproximadamente o sea y no están aislados ni mucho menos entonces yo me pongo de parte de los vecinos si da rabia ver a tus autoridades en la tele entregando declaraciones pero no al lado tuyo en una zona que no es que está kilómetros y lo que ha sido súper muy 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 común en la opinión de todos los damnificados ha sido que ha estado bomberos ha estado carabineros incluso algunos militares trabajando la zona pero vemos que hay una escasez de autoridades ahí con los pies en la tierra y también trabajando para que esos vecinos puedan dormir tranquilos en sus casas si se están calefaccionando con carbón peligrosísimo y también agradecerle también al equipo a Nico a Ro que están allá hace días que van vuelven para poder cubrir al igual que todos los compañeros de este canal y de los otros canales también que gracias a las cámaras han hecho que varias autoridades se hagan presentes así que un aplauso también para los compañeros que están allá con mucho frío también y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque Gino perdona da gusto que se aplaude mira un aplauso se escucha más con chonado porque Gino Gloria Comaneci hace su presentación Gloria Comaneci por cómo me vestía azul porque hoy es el cumpleaños de hay que ser torero ponele algo en el ruedo entonces porque están ellas con nosotros las chicas de Cali eso cómo están porque hoy es el cumpleaños de Luismi no mentira de Chayanne cuántos años cumple ese bombón 55 y supe que a través de las redes sociales hizo un pedido muy especial Chayanne dijo que quería que le hiciera una torta de cumpleaños ¿verdad sí? perdona yo puedo hacer imagínense porque yo sé que le parezco mucho a Chayanne pónganse de pie si hoy yo soy Chayanne y estoy de cumpleaños ¿qué harían? me voy a asegurar que con ese respeto no te tocarían estas otras porque yo las conozco soy igual encuentro eres muy fresco Gino lo único que quiero decir andáis buscando abrazos y estamos con Francesca Gutiérrez que es la presidenta de las chicas de Cali ¿cómo estás querida? bueno está la jefa chica hay una pequeña digamos problema con el nombre yo soy Rosa Alfaro Rosa Alfaro ya vamos a retar entonces a nuestro editor y soy una de las fundadoras de este fan club ahora organización y la Francesca está ahí está la Francesca porque ya había venido la Francesca una vez es verdad Rosa te tocó hoy día hacer la vocería yo soy una de las fundadoras ¿hace cuántos años que fundaron esto? hace 35 años o sea cuando Chayán tenía 20 añitos un bombón un bebé igual de rico que ahora pero quiero podemos ir viendo las imágenes de las tortas de cumpleaños que le han hecho en homenaje a estos 55 años mira ahí están todas las chicas de Cali ahí estamos celebrando y dándole un regalo que esto lo hicimos el sábado por su nuevo tema que ha sido exitoso y esas son las tortas que las chicas las mismas chicas de Cali las hicieron el tocadisco me encanta el tocadisco aludido al tema porque está como onda retro el video de bachata no sé si lo han podido ver si lo hemos escuchado pero el video es muy bonito oye me encanta cómo se logra hacer un chayán tan como una foto se pone como una foto ahí en la torta para las tortas me dices tú es papel de arroz y es comestible ah me encanta tan comestible como chayán por eso por eso hacemos la torta ahora yo lo voy a poner pero si me lo voy a comer lo pongo de nudo la foto pero lo que sí la pregunta del millón es ¿es chayán el papá de latinoamérica? sí pero para sacar estas dudas vamos a tener un experto en música con nosotros está el Beto Aguemio que lo tenemos conectado Betito ¿cómo estás? hola Yami ¿cómo te va? qué gusto escucharles y ver la buena onda que hay en el estudio a propósito del cumpleaños de chayán con las chicas de calipso estamos acá Beto el programa Beto es el papá o no como a Beto oye ni que fuera el Beto del cumpleañero pero bueno ¿cómo se explica un fenómeno un fenómeno como el de chayán porque estábamos hablando al principio del programa y chayán tiene una gran cantidad de cualidades que yo creo que son innegables aparte de ser un excelente músico tener una excelente presencia escénica la verdad es que es un gran bailarín pero además es una persona muy afable amable ¿toda esta combinación es lo que explicaría que realmente sintamos este fanatismo absoluto por chayán? bueno es cierto chayán es sin duda uno de los artistas más queridos de Chile yo no me cabe duda no solo por el fan club sino por la mayoría de los chilenos y chilenas que estuvieron presentes cómo se desarrolló la música entre los entre el 85 y el 95 el festival de hoy ha sido un punto digamos de lanzamiento y de difusión de los artistas muy importante pero chayán al margen de estar no solo en estos escenarios importantes y yo creo que ha desarrollado una relación con sus fans de una manera muy cercana y eso lo hace distinto porque es alguien que tú ves como alguien que podría ser tu tío tu papá todos desearían que fuera su padre es alguien que desarrolló su relación con su fanaticada de una manera muy sencilla yo creo que eso es algo importante en chayán y el por otro lado es muy talentoso sí para no irnos del tema de la fanaticada al chileno como sociedad nos encanta ver cómo nos ven que hay de cierto de que chayán en particular tiene con Chile una relación más especial que con los otros países que se sepa chayán es nuestro que se sepa no usted me quedó claro y a mí vamos a ver argentina dice lo mismo que acá no 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 yo creo que chayán chayán es del pueblo chileno pero es o no es el papá de latinoamerica casado el papá de latinoamerica es sí papacito papacito el papá de todos nuestros hijos oye son la rinco la tarde dice la rosa yo cierro los ojos cuando están todos con los cachetes de rojo porque vamos a decir que hay un fenómeno en tiktok chayán causa algo que yo creo que lo que decía la nena que es tan cercano son uno de los artistas más importantes que hay a nivel latinoamerica y bueno a nivel mundial también y que sea un tipo tan cercano a la vez porque siempre está subiendo cosas a sus redes sociales tiktok y todo y hay unos tiktok virales maravillosos vamos a ver el de papá el de mamá se murió chayán vamos a verlo por favor casi se infarta ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? se murió el chayán a los 54 años no, no, no el chayán es de mi edad ¿de 57? sí, es de mi edad ¿cómo se murió? se accidentó en un avión ¡ah! no, hijo no es cierto no es cierto no es cierto, hija no puede ser imposible ¡qué puta madre! chayán no se puede morir ¿cómo se va a morir? ¿qué pasa la señora? no puede morir oye es que realmente chayán no se puede morir no chayán no se puede morir ¿qué sintieron ustedes cuando vieron ese tiktok? ¿qué hacen si le dicen se murió chayán? no se muere igual esperemos que la señora esté viva también sí, pues oye Rosa, ¿qué? o la hija que le hizo el chiste este niño o la hija que te hizo la señora o la hija que le hizo el chiste oye Rosa ¿qué? y chicas ¿qué es lo que provoca chayán? porque al final somos todas ya ok, generaciones más generaciones menos pero yo tengo una hija de 17 años que también mira chayán y baila chayán ¿qué es lo que provoca en la fanática y en las mujeres específicamente que arrastra tanto? da lo mismo la generación mira, lo que pasa que bueno yo llevo 35 años me pasó lo mismo porque yo haciendo aseo qué sé yo ahí conocí él era chiquito súper energético te llama la atención más que nada es como su aura su forma de ser porque independientemente que sea el bailarín pero que a todos nos mata arriba del escenario él entrega como eso es como humilde respetuoso es muy cuidadoso de no ofender a que hable más de él él es así hablando de mí mira, desde el estudio 5 tenemos a Gino Costa con declaraciones en Puerto Rico mandale un deseo de cumpleaños ahora no está bien un deseo de cumpleaños es que estamos haciendo la campaña para que venga a Viña 2024 a Viña están lojitas ahí pídele pídele a Viña 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 yo soy parte también de esa campaña si viene a Viña vamos a entrar ya son 4 años sin él necesitamos que vuelva a Chile podría venir Luis Miguel con Chayel junto están con abstinencia 4 años ya quedamos todos contentas no Luis Miguel no Chayán Chayán no me voy a vestir más de Calypso oye Chayán pero saben qué de mientras que ¿qué toma Chayán para mantenerse tan rico? ¿qué? ¿qué toma Chayán para mantenerse tan rico? muy bien nena ¿estás viva hoy? ¿estás viva hoy? sí exactamente ¿por qué? me voy a poner los lentes para poder leer sí porque nada mejor que para el día a día aprovechar los beneficios de la proteína con loco leche protein que te entrega la energía saciedad y recuperación muscular para darlo todo conoce la variedad de productos como sus exquisitas leches su variedad de sabores de yogur leches cultivadas y leche en polvo motívate persevera y superate junto al onco leche protein el sabor de darlo todo como Chayán que lo da todo todo oye vamos con el Nico que vamos a estar viendo algo de los Panamericanos seguimos en la ruta rumbo a los Panamericanos y para Panamericanos 2023 y hoy tuvimos la suerte de venir de estar aquí en el estadio mismo donde se está construyendo todo poniendo a punto para estos Panamericanos y para conversar de todo eso estamos con Israel Castro director del IND gracias Israel por recibirnos cuéntanos un poquito cómo va todo bueno gracias a ustedes también por venir acá vamos avanzando bien qué bueno que estamos acá en el tenis estamos mostrando una cancha que ya está de cierta manera configurada tiene la malla tiene los flejes y el estándar también nos sitúa en la vanguardia la luz por ejemplo el curso central tiene 2000 lux a piso lo que significa que se traduce en que es la misma luz que se ocupa en un gran slam las canchas laterales tienen 1200 lux a piso los flejes las mallas toda la misma estación deportiva alemana es la misma que se ocupa en la ATP de Hamburgo así que no solo estamos remodelando no solo nos estamos actualizando sino que también estamos incorporando la mejor tecnología a nuestros recintos durante mucho tiempo se ha hablado de llegamos no llegamos hoy día yo veo que está prácticamente todo ya listo falta poco tiempo o sea faltan un par de meses para los panamericanos y esto ya está ya está casi estamos bien avanzados siempre hay que estar muy atentos porque nos van quedando los detalles las terminaciones pero lo importante es que vamos de acuerdo a lo programado y vamos a cumplir nuestra promesa que es entregar todos los recintos en el mes de septiembre a la corporación para que acá se vivan en tiempo y forma esa gran fiesta que van a ser nuestros juegos de Santiago 2023 en este momento ¿en qué falta del parque? ya como yo decía hay varias canchas que ya están listas están en los últimos detallitos ¿qué más falta? bueno el parque está terminado hay que avanzar más con el centro puerto colectivo el centro puerto acuático que la oficina ya está hecha a la hora gruesa hay que terminar acá el tenis por ejemplo si uno va al curso central va a observar que faltan las butacas hay un edificio que va atrás que también es muy especial porque son los camarines hay sala de prensa pero también incorpora dos deportes nuevos el racquetbol y el squash entonces esas cosas o esos elementos hay que irlos definiéndolos concluyéndolos para poder entregar todos los recintos en el mes de septiembre que es lo que nosotros hemos planteado desde un comienzo un tremendo legado que queda para todo el país un tremendo legado para el deporte un tremendo legado también para la ciudad porque es un parque de 64 áreas emplazado en un lugar céntrico con una estación de metro al lado esperamos que convoque a la familia que las personas se tomen este espacio y también un legado para nuestro deporte alto rendimiento que en los últimos años ha progresado bastante a Chile le ha ido bien y esperamos que estos recintos de primer nivel ayuden y contribuyen al desarrollo de nuestros deportistas y nos permitan también albergar nuevas competencias deportivas de gran nivel que así sea y que empiecen luego los panamericanos para poner en práctica todo esto quedan cuatro meses para los panamericanos ya estamos en la cuenta final cuenta regresiva y también nosotros tenemos la misma expectativa y ansiedad de que partan y las personas también vengan a este parque lo conozcan y puedan ver lo que hemos trabajado y desarrollado para ello un millón de gracias nosotros nos despedimos con estas novedades desde acá camino a los panamericanos 2023 cada día que pasa los deportistas están más cerca de su meta y muy pronto demostrarán de lo que están hechos en un camino difícil y lleno de desafíos por cumplir pero este recorrido no lo harán solos porque Mitsubishi Motors es el motor oficial de Santiago 2023 drive your ambition Mitsubishi Motors ahora ¿cómo están? estamos de vuelta acá en hoy se habla hoy en desorden acá con las chicas de Cali eso terrible tengo un nuevo ritmo que tengo este invierno sí cuida tu salud y la de tu familia con todo el poder de la naturaleza junto a Farmacerno porque tenemos la vitamina C acá tengo la modelo toma esta es la vitamina C que contribuye y fortalece las defensas lleva dos vitaminas C por 7.990 para cuidar a toda tu familia encuentra descuentos hasta un 50% en todos los locales de la Farmacerno desde Arica hasta Punta Arena y en www.farmacerno.com y también ventas telefónicas así que prefiere productos naturales prefiere Farmacerno porque yo te quiero natural y amor ¡NATURAL Y AMOR! 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 porque el es chaillán quien es un conquistador y se lleva mi corazón para que quede más claro quien es ser mejor ¡chaillán un conquistador! ¡Uuuh! ¡Bravo, magliana! ¡Adiós! ¡Que ya no tengo control! Es como un tsunami de amor ¡Gracias!